La Pastoral Juvenil de la Parroquia de la Catedral invita a los jóvenes del municipio a participar del Movimiento Navideño Juvenil 2019. Este espacio, que ya lleva varios años de estarse realizando, fue creado con el fin de brindar durante las vacaciones de fin de año momentos de recreación y esparcimiento a los jóvenes onzoneños. Es un movimiento que trata de congregar muchos jóvenes, no necesariamente tienen que ser católicos, pues estamos congregando a todos los jóvenes para que se animen a todo este tipo de actividades, que son como para celebrar de una manera diferente la Navidad, una Navidad muy juvenil, una Navidad haciendo lío. Este año vamos a realizar un evento muy especial, como todos los años anteriores, que es el Monajú, el Movimiento Navideño Juvenil. Es una invitación, pues como a todos los jóvenes, a que se animen a ingresar a este movimiento tan interesante que tenemos este año. Son en el 18, 19 y 20 de diciembre, donde vamos a desarrollar diferentes actividades lúdicas, retos, donde los chicos se van a poder divertir y van a poder hacer demasiadas cosas, todo en son de preparar para el nacimiento del niño Jesús. Los jóvenes que deseen participar de estas actividades deben tener de 13 años en adelante. Los esperamos a todos el día miércoles 18 de diciembre a las 5 y media de la tarde en la Casa de la Juventud. Allí vamos a estar inscribiendo y el valor de la inscripción es de 3 mil pesos. Te los invito a que participen, en realidad son encuentros muy gratos que llenan como la vida de experiencias significativas en todo sentido. He tenido la oportunidad de participar en las últimas 3 monajos que se han llevado a cabo acá en la parroquia y de verdad que han sido llenas de muchas actividades, también hay momentos espirituales, momentos para compartir tanto dentro del grupo como fuera, entonces los espero a todos. Cuando escuchamos la palabra pastoral o iglesia pues creemos que es ir a ya pe la rodilla y solamente ya coger el rosario y empezar a rezar, no. Este tipo de actividades son como muy orientadas a que los jóvenes se diviertan y vean la iglesia de una manera muy diferente. Es la manera de que ellos se integren a nuestra iglesia, pero no necesariamente las actividades son rezando, son haciendo ese tipo de cosas, sino que son actividades juveniles donde nos vamos a gozar, donde vamos a una fiesta, no sé, actividades que van en torno a que ellos se disfruten como la Navidad, que no todo sea como lo mismo. Entonces, por más que se tenga el contexto de pastoral, es algo muy diferente, es tratar de congregar los jóvenes. Por este medio, incentivamos a que los jóvenes se acerquen un poco más a Cristo. Hacemos actividades lúdicas, recreativas, lío. El lío es acercar a la comunidad a conocer el mensaje de Cristo. Queremos invitar entonces a los jóvenes a que se animen y participen de esta Monajú 2019. Se les recuerda a los interesados de participar de este espacio que abre la Parroquia de la Catedral para los Jóvenes del Municipio, que las inscripciones son el día 18 de diciembre a las 5 y 30 de la tarde en la Casa de la Juventud.